Hola, hola, estimados estudiantes de los cursos de introducción a la formación profesional en el Departamento de Finanzas, reciban un cordial saludo. Quiero felicitar a las personas que hasta el momento han cumplido con las diferentes actividades, porque nota uno como docente que hay pasión en muchos de ustedes por la elección que hicieron y eso está muy bien. Tanto quienes están en la plataforma Arroba Medellín en el programa totalmente virtual, como quienes están en la plataforma Campus Virtual que son de contaduría pública o del programa presencial de ingeniería financiera y su tecnología en análisis de costos y presupuestos, he evidenciado que hay unos cumplimientos importantes, agradables. Y esta semana número 8, realmente es semana número 8 en tiempo, pero estoy grabando la semana número 13 de avance para dar cumplimiento a las dos guías. Recuerden que más allá de las fechas, lo importante es que tenemos unas guías que dan un lineamiento de contenidos que en ese momento podríamos decir que ya a la semana número 12 hemos barrido significativamente con el 95%, 100% del contenido esencial del curso de acuerdo al microcurrículo y con el 95% de las actividades evaluativas y se cumplirían con esto que tienen que hacer hasta la semana número 12. Pero ya en la semana número 13 vamos a empezar a hablar sobre unos temas que son interesantes y es cómo va mi vida universitaria, cómo me está yendo a mí en esta academia, cómo me siento con el ambiente universitario y qué materias me están siendo un poco más exigentes y difíciles que otras. Y ahí es donde quiero que para esta semana hagan un video y un mapa conceptual de cómo me está yendo en el semestre, de manera muy honesta y explicando cuáles son los motivos por los que le está yendo bien o no tan bien. La idea de este curso como introducción a la formación profesional es darles herramientas discursivas, teóricas, normativas, para que de nuevo se enamoren de esas carreras que eligieron. Ingeniería financiera o contaduría pública con su tronco común en ingeniería, en tecnología, en análisis de costos y presupuestos. Entonces ya han tenido la oportunidad de avanzar en muchos de estos temas, pero es hora de hablar cómo les está yendo, qué materias están siendo como más complejas para ser aprobadas. Ante todo no se rindan, ante todo esperen hasta el último momento en que puedan cancelar para tomar decisiones de cancelación. Pero sí quiero que desde ya se hagan esa pregunta, cómo me está yendo y le den respuesta a explicar. En tal curso, haciendo un mapa conceptual, me está yendo más o menos bien, tengo estas evaluaciones, creo que voy a mejorar en esto, viene tal tema, me voy a poner full. En tal curso, ya todo cheque, estoy cumpliendo, no tengo problemas, estoy satisfecho con mi desempeño y no he tenido inconvenientes. En tal curso, por el horario, por la evaluación, he tenido dificultades de este tipo, probablemente me toque habilitar o, en fin, como explicar desde su realidad y juzgándose también como responsable, o más que juzgándose siendo responsables con hasta dónde es responsabilidad de ustedes o hasta dónde hay otros factores, trabajo, familia, situaciones de tiempo, equipos, tecnología, que no le han permitido de pronto avanzar. Entonces, la idea de esta semana es un mapa conceptual y en seis minutos contar cómo le está yendo en su vida académica. Espero que lo puedan hacer. Me agrada mucho ver que hay personas que han elegido el reto de hablar en inglés, que han hecho los artículos. Felicito a esas personas. En esta semana, ¿qué les diría? Ese reto te lo voy a dejar allí, pero traten de obviarlo. Yo quisiera que esta semana número 13, con honestidad, nos cuenten cómo les está yendo, cómo, cómo, cómo avanza su carrera, porque queremos conocer un poco esa situación de complejidad en algunos casos para saber si en algo les podemos ayudar. Espero que les vaya muy bien. Éxitos y estoy ya preparando la semana número 14. Voy a grabar el siguiente video.